Me ganaría estar el pino de un monte de los Pirineos a meterme todo blanco con la nieve de los inviernos Si feces fagüeños, si flas el ausín, tu soflas el fierzo que he plantado aquí, que he plantado aquí Emplegar a la primavera de agulletas en plenarme pisando las recias detallas pa' fese en nido las aves Si feces fagüeños, si flas el ausín, tu soflas el fierzo que he plantado aquí, que he plantado aquí Los cordes palo verano, junto a yo sacocharía acalorando en la sombra, en que estiese mello día Si feces fagüeños, si flas el ausín, tu soflas el fierzo que he plantado aquí, que he plantado aquí En el otoño yo ibería, de colos como fogueras a fauscas y cosillón, tremolinos y nogueras Si feces fagüeños, si flas el ausín, tu soflas el fierzo que he plantado aquí, que he plantado aquí En el otoño yo ibería, que lo ibería Si feces fagüeños, si flas el ausín, tu soflas el fierzo que he plantado aquí, que lo ibería que he plantado aquí que he plantado aquí